Es que está muy caliente Creo que soy alérgica al beta, a ver Darle a tus hijos una nutrición balanceada es todo un reto Por eso yo complemento su alimentación con Chocomilk Es el único con 20 vitaminas y minerales ABC hasta el fin para un buen desarrollo Y además les encanta ¡Nutrición que se disfruta con Chocomilk! Ahora está muy fría ¡Gracias!